La Oficina de Información del Consejo de Estado de China publicó hoy martes el informe de las violaciones de los derechos humanos de Estados Unidos en 2022. El año 2022 fue testigo de un histórico revés en cuanto a los derechos humanos en Estados Unidos. Si bien el país norteamericano se hace llamar defensor de los derechos humanos, presenta crecientes males crónicos como la política del dinero, la discriminación racial, la violencia armada y policial y la polarización de la riqueza, de acuerdo al documento. Asimismo, el informe señala que la legislación de los derechos humanos y la justicia han sufrido un gran retroceso en Estados Unidos, lo que ha socavado aún más los derechos básicos y las libertades del pueblo estadounidense. CGTN en Español